¿Pero qué viene diciendo esto? Mira, es un karaoke Es un karaoke Bluetooth No, pero mira Es este USB, pero es karaoke Puedes prenderlo y puedes grabar tus propias canciones Mira, es de dos Pero no graba, puedes desfixiar No, puedes grabar Si no lo has calado, ¿cómo sabes tú? Aquí dice Trae el Favol, playlist, dice El efecto, las voces Vocal Rec, ahí está para grabar Y dice que aquí Puede ponerle el HMDI MIS Un micrófono, un micrófono de auxiliar Y acá el cargador Pero también es de pilas, mira ¿Y este pelo qué onda ahí? Ahora, cuéntalo, ¿qué vas a hacer? ¿Con un vidrio? Mira, con una navajita Ah, usa las Las grandes Sí, pero bien caras No, de las medianas No son totalmente las grandes Son las doble A, triple A Luego las Gorda A, gorda B Sí, sí, sí Sí, porque está triple A Doble A ¿Cómo se llaman? No sé No hay otra Oye, ¿en cuánto lo da, señorita? Haga un anuncio, a lo mejor me convence ¿En cuánto lo da? A mí mil pesos ¿Cuánto? Mil Hasta eso que hace negocios Porque ya compran las cosas con precios y las vende más caras Las compran 300 y las de 50 No, ya vende todo barato Se me perdió el micrófono La verdad se me perdió el micrófono en el monedero azul que me regaló mi hija Pues hay alguien Yo creo que el bus se está ahí robando todo Porque también el monedero de la Tania La televisión Tú no sé qué El micrófono que te traía, ¿te acuerdas? Un rosa Era memoria Era como una bocinita pues también para de memoria, para de teléfono y para USB Ese y un bolso de monedero así pequeño azul ¿Cuál azul? Un azul así Rey pues así bonito de azul Oye, ¿y por qué te des la toalla? No es el monedero, pero te diría ya Que está en el carro No, no, no No, no, no Ese es otro como de tela Con dorado ¿Y el Louis Vuitton, qué te dió? Ese es Ese no es de Louis Vuitton, era de pura piel ¿Qué hiciste con él? El Louis Vuitton, pues es que se me agarró con los 53 dólares No te acuerdas pues ¿Lo perdiste junto con los 53 dólares? Que de aquí a la aurora se me cae Te guardas que te di que tienes 53 dólares y 300 pesos Ah, ok ¿Te acuerdas que te dije que iba a... ¿La comiste? No ¿Te acuerdas que te dije que iba a dar el maldero? Me le he leído a dormir, me le metí y iba a comprarle comida al Terry Y para llegar a saber la verdad ¿Supiste lo del Terry? ¿Qué le pasó al Terry? Veo Se perdió Vamos a ir Delector que te explique ¿Se perdió? ¿Cuándo? Se salió a hacer sus necesidades Lo andamos buscando Y ya no entró Ya no entró Ah, para hacer el video ahorita para que... Sí Que no me olvide ¿Se perdió de cuándo? Ya como dos días ¿Y cuál es eso? ¿Vas a pagar lo mismo? ¿Vas a usar la ley? No Oye, ¿y tu cosita? Ahí anda La pequeña cosita Esa cosa Mírala, ¿eh? Como que... Ya puede...